Nuestra invitada de hoy nació en la calle Claudio Coello y llegó a ser la mascota del parque de atracciones. Es además una de las actrices de cine y teatro más sensibles y virtuosas de nuestro país. Hoy conversamos con Nieve de Medina. Nieve de Medina, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Es un placer. Estaba nerviosa, me apetecía mucho. Y gracias a este equipo maravilloso que tenéis, a los compañeros que están aquí trabajando detrás. Y sobre todo, déjame decir a las chicas que están en este equipo. Se lo curran un montón. Se lo curran muchísimo. Gracias a eso esto sale. En las entrevistas que hago últimamente siempre pregunto, digamos, por este ambiente distópico, extraño de vivir una pandemia mundial, una sensación, digamos, como que lo abarca todo. Es como una presencia siempre presente, hables de lo que hables, es como sí, sí, pero en 2020, 2021 pandemia, sé que a ti te ha golpeado durísimo. Quería preguntarte por eso. O sea, ¿cómo incorpora uno al cuerpo la experiencia de este año? No sé. ¿Cómo lo incorporo? No lo sé. Estoy invadida todavía, ¿no? Se supone que el duelo es dos años, ¿no? O no, por los duelos que yo he pasado anteriormente de otros familiares, pueden ser dos años o no, no lo sé. Llego uno y algo, ¿no? Y no sé cómo lo he incorporado. Creo que lo he incorporado a golpe de trabajar y de estar muy presente y de cuidar de un hermano mío que quedó solo cuando los dos, los otros dos hermanos murieron en pandemia, ¿no? Este hermano mío que vivía con ellos, que tiene una discapacidad del 65%, se quedó solo en la casa familiar y... Bueno, estoy ante el vicepresidente, ¿no? Me salté del confinamiento y me fui a verle y a estar con él porque se había quedado solo. Mi hermano tiene esquizofrenia paranoide y al morir los otros dos se quedaba muy solo. Así que empecé a ir a verle y empezamos a hacer cosas en la casa que había que vaciar, tirar, eso, ¿no? Renovarse, ¿no? Y creo que he atravesado ese dolor por ahí, ¿no? Aunque no sé muy bien todavía dónde estoy. Me han dicho que estás preparando una pieza teatral y un documental que de alguna manera es una forma de contar el confinamiento, la pandemia, sus experiencias. Háblame de eso. Sí. Yo en 2014 hice un documental sobre la enfermedad de mi hermano. ¿Te gusta el niño que fuiste, Fabio? ¿Pero es que no me acuerdo de él? ¿Por qué hacemos esto, Fabio? Para hacer algo creativo, para hacer algo positivo, para hacer algo con mi vida, algo creativo. Todos tenemos nuestra visión de la realidad, ¿no? Entonces, él es más diferente que la media normal, diría yo. Y entonces, eso a él le vino bien. No digo que le sanaran, pero le vino muy bien. Y entonces, él siempre me decía, ¿por qué no hacemos una segunda parte? Porque como le había llevado a pequeños festivales, bueno, siempre cosas relacionadas, cine y derechos sociales, o enfermedades, o, bueno, cada vez que llegábamos, mi hermano Pablo tiene como un carisma especial, ¿no? Y enseguida, en los coloquios, se crecía. Y, bueno, yo siempre decía, ¿tú qué pasa, tío? Tú ya eres como la estrella del rock and roll, ¿no? Y le gustaba mucho compartir, no le importaba decir abiertamente su enfermedad, ¿no? Y entonces siempre decía, ¿por qué no hacemos otro? Y yo decía, ¿por qué no tenemos motivo, Pablo? No tenemos motivo para... Ya hemos contado lo que te pasó, cómo fue la movida madrileña, tú pintabas, pero no tenemos... O sea, ¿qué más vamos a contar, no? Le había gustado, quería chupar plano. ¿Cómo sería, no? ¿No? Esa, la vida, ¿no? Que no, no, no esperábamos ni en la peor de nuestras pesadillas lo que iba a pasar, ¿no? Como José y Juan Manuel vivían con Pablo en la casa y los dos murieron en pandemia, pues un día estábamos allí recogiendo cosas, tirando papeles, ¿qué hacemos con la ropa de José? ¿Dónde están los papeles de la moto, del coche de José? Y me dijo él, oye, Nieve, estaba pensando que ¿por qué no hacemos un documental? Porque ahora sí tenemos un motivo. Y le dije, vale, ahora tenemos un motivo, es cierto. Y entonces pensé en hacer el documental de lo que nos había pasado y cómo nos había pasado a nosotros. Quiero decir que ya sé que mi dolor no es único, hay un montón de familias, pero a lo mejor a través de cómo lo vivimos nosotros hay gente que se ve reflejada. Y sobre todo la sensación que yo tengo, ¿no?, de querer calmar, de querer ser un calmante, ser sosiego para los que han pasado por lo que hemos pasado nosotros, ¿no? Y me parecía una buena idea. En pandemia yo le presenté este proyecto a Alberto Conejero como para hacer un documento teatral, un teatro documento, pero no salió al final. Y se lo presenté también al grupo de CIMA de mujeres cineastas. Y tampoco me quedé finalista en un proyecto que había, pero no salió. Y al final Blanca Lee, la directora de los teatros del canal, me llamó y me dijo, oye, tú tienes una cosa que tal, y entonces se lo propuse a ella. Y mi intención es hacer un teatro documento homenaje a todos, no solo por el caso nuestro, ¿no? Y luego es que como yo me salté el confinamiento para ir a ver a Pablo y que no estuviera solo, tengo muchos, tengo como 200 vídeos de teléfono móvil, de cómo estaba, de cómo Nieve va sola en el metro de las calles, de todo lo que íbamos sacando de Claudio Cuello, o de la casa, de cómo hicimos ese proceso de limpieza. Y entonces eso lo quiero juntar con imágenes nuevas de documental que vamos a grabar. Claudio Cuello, a mí me gusta mucho en las entrevistas, es una mala costumbre freudiana preguntar por la infancia. O sea, me parece que la infancia es un punto de partida muy interesante para después trabajar muchos temas. Tú creces en Claudio Cuello, en una familia con un padre muy conservador y una madre a la que defines como entregada a sus 11 hijos y sin más vida que cuidar, cuidar y cuidar. ¿Cómo eras de pequeña? Yo nazco en un barrio, en el barrio Salamanca. Mi padre era, o sea, a la derecha de Franco, o sea, Pilar Barden diría, después de mí el abismo, ¿no? Pilar Barden siempre dice, yo soy de izquierda, después de mí el abismo. Pues yo os diría que después de mi padre ya el abismo también en cuanto a la derecha. O sea, en el despacho de mi padre había un cuadro de Franco y al lado del sofá había una bandera con águilas, ¿no? Y es muy complicado vivir con él, es difícil porque yo desde pequeña oía que todas esas eran unas guarras y unas atrices, ¿no? Entonces, es complicado. Fue muy complicado amarle, eso fue, me tomé un tiempo, ¿no?, para hacer eso. Pero yo, la verdad es que era la novena de Once Hermanos, en ese barrio, en esa calle donde salta por los aires Carrero Blanco, cuatro o cinco portales más allá. ¿Te acuerdas de ese día? Yo estaba en el cole, porque yo tenía cole, pero justo mi hermano, Iñaki, que iba a ese colegio, a los jesuitas. Al colegio en cuyo patio se queda suspendido. Claro, claro. Habían dado las vacaciones un día antes ese año, qué casualidad, ¿no? Luego, podemos hacer muchas componentes de qué pasó, de tal, hacía no sé cuántos, ¿no? Pero justo ese año les habían dado las vacaciones, antes a ellos. Yo no, yo iba a un cole de monjas en la otra punta de Madrid y yo tenía cole. Entonces, apareció mi hermana Pilar a buscarme, que ya era universitaria porque mis hermanas eran mucho más mayores. Y le dije, ¿qué haces aquí, no? Porque yo me cruzaba Madrid sola. Y me dice, es que han matado a Carrero Blanco. Yo era muy chiquitilla. No sabía. Y le dije, ¿quién es Carrero Blanco? No sé quién es Carrero Blanco. Habían matado a Carrero Blanco, ¿no? Pero mi hermano Iñaki se cayó de la cama. Es que el pelotazo, el pelotazo que dio Carrero Blanco fue brutal, ¿eh? Es que se levantó toda la calle. Y cayó, además subió, que si te pasas la fachada de los jesuitas es una fachada muy alta. O sea, subió, hizo una parábola brutal y quedó clavado en una especie de corredor muy ancho que era donde tenían el recreo los niños. Que casualmente ese año no estaban, pero quedó ahí incrustado. Eso fue una bestialidad. Pero esa fue mi calle, donde aprendí a montar en bici, a montar en patines, a jugar, a muchas cosas. Me han contado que en el colegio de monjas al que te llevaban no siempre fueron fáciles las cosas. No, no, lo pasé muy mal. Yo lo de las monjas, tengo una hermana religiosa porque en mi familia hay mucha tradición. Tuve una tía que fue directora de todos los colegios del Cairo. Yo no me llevé bien. Es que me llevé muy mal. Es que me llevé muy mal y fue muy difícil para mí. Y es que todas las niñas iban como al club de campo, ¿sabes? Y entonces era muy complicado. Yo era la novena de once hermanos. En mi casa dormíamos cuatro y cinco en cada habitación. Entonces no sabía muy bien de qué iban estas niñas. Y todas estrenaban siempre todo. Yo heredaba la ropa de mis hermanas y los libros de mis hermanos. ¿Sabes? Si que Bedo tenía gafas, le pintaban no sé qué. Si Góngora no las tenía, le pintaba. O sea, yo es que vivíamos muy justitos. Muy justitos, muy justitos. O sea, y yo veraneaba en Asturias en la casa de mis tíos y dormías con tu prima. O sea, entonces aquel colegio era un poco horrible, ¿no? Y encima yo he sido muy rebelde. No entendía muy bien aquello. Llegan los años 80 y ahí se juntan muchas cosas, me han dicho. Por una parte, algunos hermanos tuyos están en el activismo estudiantil, en la universidad. Es la época de la movida. Te vas de casa. Haces muchas cosas. Me han contado que llegaste a ser la mascota del parque de atracciones antes de empezar a estudiar interpretación. Háblame de esta época, ya hacías performance. Todos tenemos una doble vida. Fui la mascota del parque de atracciones porque empecé haciendo cosas de teatro, haciendo pasacalles. Yo había sido bailarina y venía de las disciplinas menores del circo, había hecho zancos, malabares y hacías pasacalles. Y entonces en el parque de atracciones había todo un pasacalles en el que se hacían muchas cosas. Y yo podía ir en zancos o hacer malabares y hacer no sé qué. Como que me tocaba ser el mapi. Y el mapi era ir dentro de un muñeco dando caramelos a los niños con una cabeza así de fibra de vidrio que me creó un montón de problemas. En el cuello estuve varios días con collarín porque aquello era guau. Te agachabas así y luego había que volver a subir la cabeza, ¿sabes? Y ahí empiezo un poco, ¿no? Ahí empiezo y luego ya me pongo a estudiar interpretación. ¿Con William Layton? Con William Layton. Empecé, me presenté también a la Resat, pero ahí no me cogieron. Yo la Resat la hice después. Después, claro. Sí. Que te licenciaste en dirección de escena. Sí, sí, pero primero hice, pasé por, mira, viendo una entrevista que le hiciste a Fernando León, luego le puse a León, le digo, oye Fer, tú estuviste en el proyecto Piamonte, me acabo de enterar, porque yo pasé por el proyecto Piamonte. Él estaba, supongo que pasó con Lola Salvador, ¿no? A hacer algo de guión y yo pasé a hacer interpretación. Pero de ahí pasé al laboratorio teatral de William Layton y allí estuve tres años y luego allí hice el curso de dirección con el señor Layton. Y luego ya cuando salí de ahí empecé yo a montarme mis cosas. Y luego ya va todo seguido, ¿no? Empiezas a trabajar porque te llaman. Me llamó Paco Vidal, que había sido profesor mío, para hacer Yankees y Yonkies en lo que hoy en día es la Valle Inclán, pero que se llamaba la Sal Olimpia. Y ya vas ligando una cosa con otra, ¿no? Tuviste un papel en una peli de Carlos Saura, en Dispara, donde actúa Antonio Banderas y Frances Caneri. ¿Cómo era rodar con Saura? No, es que hice muy poquito. Mira, yo de Dispara lo que recuerdo mucho que fue trabajar con Carlos fue el doblaje, porque a él le gustaba mucho mi voz. Y tú... Y entonces me dijeron, ¿puedes hacer doblaje? Y yo dije, ah, vale, porque como yo salía muy poquito en la peli, pues bueno, con subir un grado o bajarlo o tal, de voz, me colaban. Y entonces yo creo que en esa peli soy la señora que da las noticias en el coche, no sé qué, una médico que no sé, o sea, le doblé varias cosas para él. Y eso sí me gustó, estar con él en el set de, bueno, de doblaje y estar... Me gustó mucho. Carlos es un sabio. Y tanto. Hiciste también un papel en... Yo no sé si es su ópera prima, pero yo creo que es lo primero que vi en el Bola de Acheromañas. Es una referencia, creo que es una película que marcó un antes y un después a la hora de tratar la violencia contra los niños. ¿Qué recuerdas de aquello? Pues yo recuerdo que fue la primera vez que dije, y por esto me pagan tanto, ¿sabes? Yo no hice nada. Bueno, Achero decía que yo era un poco autista, que me lo ha dicho bastante gente, pero es verdad que me lo pasé muy bien en ese rodaje y no hacía nada. Quiero decir, yo tenía la sensación de, cuando vienes del teatro, hacer algo así en cine, tan suave, tan rápido, tan... Achero es muy natural, con él es muy fácil todo y de repente me parecía que era algo regalado, que no merecía que me pagaran por hacer aquello, ¿no? Luego sí, luego ya me daban así, pero es verdad que fue muy fácil de hacer. Quizá yo acababa de ser mamá, tenía que hacer la madre de unos niños. Yo llegaba y Achero todo le parecía bien, se dedicaba más a trabajar con Alberto Jiménez, pero yo decía, pues nada, yo aquí estoy fantástica, soy genial, soy la mejor, ¿no? Fue muy, muy agradable ese rodaje y lo recuerdo con mucho cariño. Y Achero también, maravilloso. Recuerdo un día estar con los dos niños trabajando, haciendo una escena en el pasillo de un hospital, no sé por qué, él me intuyó nerviosa y me dijo, Nieve, ¿qué te pasa? Y yo, no, no me pasa nada. Dijo, ¿dónde está Nora? Que era mi hija y que me la había tenido yo que llevar a él. Y le dije, la he dejado tumbada en una sala al fondo, en una cama, y dijo, que todo el mundo vaya a ver qué le pasa a la hija de Nieve. Y volvieron todos y me dijo, Nora está perfectamente. Vale, vamos a rodar. Rodamos y dijo, ahora estás mucho mejor. No sé, tiene, él ve cosas rápidamente. Te hiciste muy famosa por un papel en una película mítica de Fernando León. Los lunes al sol te llegaron a nominar como actividad de la acción. Te quiero preguntar cómo es trabajar con Fernando León. Y también por el ambiente de ese año. O sea, ese año los Goya fueron muy especiales, muy políticos. Eso es, eso es. A mí me parece increíble que haya pasado tanto tiempo. O sea, yo ahí todo lo que ocurre a partir del 96, 97, lo veo como enormemente reciente. Y empiezas a hacer cuentas y dices, pero ha pasado ya. O sea, es como hay gente adulta que no había nacido. Pero entonces, y yo esto lo veo como muy cerca. Hoy mi hija cumple 22 años. Y Nora era una niña cuando yo... Es indecente que haya gente de esa edad. Sí, ¿no? Es increíble. Sí. No sé, a mí cuando me preguntan por mi hija digo, ¿tienes tiempo? Pero también tengo que hacerlo extensible a Fernando León de Aranoa, ¿no? Si me preguntas por los lunes te voy a decir, ¿tú tienes tiempo, Pablo, para esta conversación? Para mí Fernando fue la primera persona que me escuchó como actriz. No decir, es que yo quiero tal, te quiero proponer cual. No, no. Yo hice un casting con Fernando y con Luis Tosar. Luis venía y se tumbaba encima, su cabeza encima de mis piernas. Yo estaba sentada. Luis hablaba todo el rato y yo tenía que recibir, con eso que llamamos los actores, de tener monólogo interior. Él hacía eso y yo, nada, yo luego hacía un gesto y se acababa la escena. Y Fernando quería ver esa escena como casting, como prueba. Yo hice la escena y cuando terminamos, él se levantó, vino hacia mí, estaba como emocionado. Y me dijo, y no lo olvidaré jamás, me dijo, yo no la había imaginado la escena así, pero tú la cuentas mejor. Que un tío director, directamente, simplemente por la escucha, la escucha de corazón, decidiera que lo que yo acababa de hacer era mejor que lo que él tenía en la cabeza, perdona. Y dije, ah, vale. Y me dijo, lo harás dentro de cinco meses. Y dijo, sí, sí, lo haré igual. Vale. Me quedé muy flipada con él. Y luego Fer me dio muchísima libertad, muchísima. Noté. Es como si por detrás, ahora mismo yo tuviera una enorme confianza, una masa de confianza gigantesca con la que todo lo que yo hacía, decía, creo que le ha gustado esto. Sí, y todo le gustaba, ¿no? Todo. Y luego estaban Javier y Luis, que están locos de atar. Y que son muy divertidos. Yo llegaba al rodaje y Fernando siempre me decía, menos mal que llegas porque estoy de estos barbudos, ¿sabes? Y es que Javier y Luis estaban todo el día cantando, haciendo imitaciones, jugaban como niños, chicos allí, ¿no? Eran muy divertidos. Para mí, además, fue que los productores le pusieran nombre a mi cara, el mero hecho de estar en una peli como Los Lunes al Sol, ¿no? Y luego hiciste una película que no he podido ver todavía, una película francesa, que además trata de alguna manera los conflictos poscoloniales en Francia. Los últimos días, Sergel, ¿no? Eso es. Avant L'Houbli, antes del olvido, es una peli que me llegó de repente después de los lunes, porque después de los lunes vinieron muchas cosas. La nominación a los Goya, a los premios europeos, no sé qué tal, los premios de aquí, de la academia. Pero Avant L'Houbli es como una experiencia de vida, ¿no? Yo había visto la película Los últimos días de Argelia, allí lo conté corvo, pero esto era otra cosa. Era supuestamente una mujer que sale del 36 siendo una niña, que llega allí, crece y como que hubiera un destino que la pone otra vez en el camino de ser una luchadora. Y se encuentra con dirigentes árabes y tal, y ella empieza a hacer de correo clandestino. Era una película muy impactante y, sobre todo, recuerdo tener delante a los actores árabes que me impactaron muchísimo. Muchísimo, porque te miraban y ya estaban. Era una cosa, o sea, con Samir Vajilá y eran impresionantes todos, todos eran buenísimos. París fue una fiesta y una revolución, vamos, llegar allí y rodar allí y llegar, te ponen una casa, una canguro para tu hija, un colegio. O sea, dije, ah, ya sé lo que es el cine en Francia, ¿no? Todo, tú eras sublime, c'est magnifique, todo el rato era nieve estupenda. Hay como todo un equipo para que tú estés bien y para que lo que tú tienes que hacer salga bien. Increíble. Aquí no se rueda en esas condiciones, ¿no? A veces no. A veces no. Luego he visto que también has rodado con Chicho Ibañez, ¿eh, Ecuador? Cuando entrevisté aquí a Fernando, me dijo que eso es una experiencia de otra dimensión. O sea, que eso es un género en sí mismo, trabajar con este hombre. La culpa era aquello, en lo de historias para no dormir. Háblame de esto. La culpa es una película de unas seis o siete que se hizo porque Alex de la Iglesia y Chicho, que se llevaban, que no te puedes ni imaginar, y bueno, y todos estos, Jaume Balagueró, todos los, Paco Cabeza, todos los que son de los monstruos y el cine nuestro, ¿no? Hacen esa, se inventan esto y entonces Chicho solo va a dirigir una, que es la culpa, ¿no? Y el resto la dirigen estos estupendísimos directores españoles. Y entonces yo llego allí porque había hecho la peli con Fernando. Es que la peli de Fernando trajo muchas cosas. Y llego allí y Chicho es que era un personaje, pero yo me tocó además en el peor momento de su vida porque él estaba muy malito, ¿no? Él venía en silla de ruedas al rodaje, él estaba muy fastidiado. Y era un tipo complicado, muy complicado. Y con las mujeres era muy complicado, ¿vale? Se hizo un homenaje a él, yo voy a ser todo lo respetuosa y políticamente correcta, pero él a mí me trataba genial, no hacía otras personas. Y entraba en mi camerino y me decía, ¿pero tú qué quieres? ¿Bisones? ¿Bombones? Y entonces yo, perdona, disculpa Pablo, pero yo estas cosas las tengo que decir porque es que era una persona compleja. Sí, era muy bueno, muy genial, pero era un tío complicado, ¿eh? Muy complicado. Y luego yo reconozco que él estaba en un momento muy difícil, que hubo días que no vino y que entonces Alcáine dirigía un poco. Pero es verdad que Chicho sabía mucho, muchísimo de interpretación, era muy listo, muy profesional, llevaba muchos años. Pero luego es que a mí, lo siento, pero el trato también es importante, ¿sabes? Y no sé, no sé. Antes de pasar al teatro, te quiero preguntar tu opinión por las series. Yo soy muy seriéfilo, o sea, creo que el teatro permite ver a los actores con un poder que el cine no lo permite. Pero al mismo tiempo, digamos que en el cine manda mucho más el director. En el teatro puedes ver las cosas que dices, bueno, esto estará mejor o peor dirigido, pero no sé si cualquier actor de cine puede hacer teatro. Pero en el caso de las series, la sensación es que, o mi sensación, es que precisamente por el tiempo permite una construcción de personajes que se acerca más a la literatura. Es decir, los largometrajes están muy limitados por una duración muy concreta. En las series se puede llegar mucho más lejos. Es decir, digamos que es una sensación que tengo yo. Tú has hecho dos muy famosas, muy conocidas, el Ministerio del Tiempo, y cuéntame, ¿has tenido la sensación de que rodar series es diferente a rodar cine o no necesariamente...? Yo no sé en otros países. Yo creo que ahora el cine, a no ser que hagas cine de autor, yo hice La Madre con Alberto Moraes, a no ser que hagas cine de autor, ahora el cine se está pareciendo más a las series en España. Y no sé si esto habla muy bien de las series y mal del cine o cómo es, pero hay mucha velocidad para mí. Hay demasiada velocidad en las series. Es verdad, sí, yo hice el Ministerio del Tiempo, no hice muchos capítulos. Creo que te permite eso que tú dices, te lo permite cuando tú tienes mucha presencia en esas series durante... O sea, por ejemplo, si llevas 17 temporadas de algo como es en Cuéntame, evidentemente sí tienes un recorrido muy grande, pero yo no sé hasta qué punto, como actor, te da tiempo a un cierto reciclaje o a crecer en ese personaje. Es complicado eso, yo no lo tengo tan claro. Yo ahora mismo, a lo mejor soy un poco singular como actriz en eso, no sé si querría estar 17 temporadas en una serie. Es que soy un poco más libertina y no lo sé. Sí me gusta en las series, ves Chernobyl y digo, ¡guau! Es una pasada. Yo quiero, claro, yo quiero, claro, pero hacen justo, tienen una medida, es que fuera se tiene mucho la medida de las cosas. Y la medida es importante. Antes de que tú vinieras hablaba con el equipo, menos es más, decíamos, estábamos hablando. Es que hay que verlo, porque Chernobyl para mí lo que tiene, por ejemplo, es que la han limitado. Está muy bien, la han sacado de la literatura, es como novecento, hace novecento uno, novecento dos, pa, está cuadrado. Pero si lo estiro, no sé, me voy a reservar, porque no he hecho nunca, no he estado, no sé, no sé cuántas temporadas. Fui la cabeza de una serie que se llamó Una nueva vida, justo después de Los mundos al sol. Yo era la protagonista con Telecinco y había un despliegue increíble, pero, y yo hice no sé cuántos capítulos, no me acuerdo ahora, pero nunca, es verdad, nunca he estado muchas temporadas. Tendría que ver, yo he estado en La señora, pero no he estado todas las temporadas que estuvo Adriana Ugarte, por ejemplo. Hasta dónde llevas o no llevas el personaje, sinceramente, ahí no lo sabría. Teatro, ¿trabajaste con Juan Diego Boto como director? Sí. ¿Eso cómo fue? Con Juan, Juan es fantástico, porque, mira, me acuerdo, trabajábamos, yo hacía de su madre, de la reina de Dinamarca, estábamos haciendo Hamlet, y José Coronado era el rey Claudio y yo era Gertrudis. Habíamos estado ensayando con el primo de Juan, Juan dirigía la función y su primo estaba haciendo de Hamlet, y algunas funciones las iba a hacer él y luego ya se iba a subir Juan cuando termináramos. Y entonces el día, el primer día que se tenía que subir Juan a hacer la función, bueno, a ensayar conmigo, era la primera vez que nos veíamos, ¿no? Y fue como yo le tenía que pegar un tortazo en una escena y nos miramos y yo iba a hablar y me quedé sin texto mirando a Juan y me dijo él, es raro esto, ¿no? Y dije yo, sí, es un poco raro, estaba tu primo antes, vamos otra vez y volvimos, ¿no? Y luego me costaba más, ¿no? Me acuerdo que Juan Carlos Bellido me decía, no le pegas bien, dale una buena hostia a Juan. Yo decía, oh Dios, ¿qué os pasa? Que esto es teatro, ¿no? No, dale una buena hostia, ¿no? Y un día le di una hostia que él tiró para atrás y me dijo, hostia, me has movido un metro. Creo que Juan es un apasionado, es un hombre que está enamorado de Lorca y que es un apasionado y luego tiene un pasado muy grande. La última función se la dedicó él a su papá, en el monólogo además, en el que le invoca, lo oímos todos y dijimos, hoy ha llamado a su padre y le ha vengado y sí, fue una experiencia muy bonita, nos tiramos casi un año, que eso fue muy bonito porque ahí, ves, yo ahí creo que se crece mucho los personajes y se avanza mucho. Es que el escenario es un patíbulo. Claro. ¿Cómo es trabajar con Candela Peña? Muy divertido, Candela es... Candela es como la veis. Candela es como la veis. No hay trampa ni cartón. Es como la veis. Y luego ella era muy honesta porque no se había subido mucho al escenario, creo que era la segunda cosa que hacía, el consentimiento. ¡El amor! ¡Por mi mujer! ¡Por el matrimonio! Dime por qué tú no paras de meterte conmigo. Kitty, me has jodido, tío. No, 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 un momento. ¿Por favor? Oiga. No, 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 ahora no me vas a decir que me calle. ¿Tú? No, dime la verdad. ¿Qué la he... Atrévete a decirme la verdad. ¿Qué te la he dicho, Kitty? Sí, chicos, vamos a dejarlo. Lo que hiciste conmigo fue increíble, porque fui violada hace años. Por eso voy a tener que desde hace diez años. Y era muy honesta, salía a partirse la cara y salía con un respeto por todos los demás compañeros, que tampoco hacía falta, ¿no? Pero es verdad que ella siempre ponía por delante que lo que más había hecho era cine. Me parecía una persona muy honesta, muy buena compañera y muy amorosa. Traía regalos, era muy linda. Yo no me llevé nada mal con ella y fue muy agradable, la verdad. Sí, sí, sí. Es como la veis, ¿eh? No hay trampa ni cartón. Antes de pasar a la que estás haciendo ahora, que es Carmiña, en el Teatro del Barrio, te quiero preguntar por las Bicicletas son para el verano. Madre mía. Me encanta. Las Bicicletas son para el verano fue algo que llegó, bueno, como todo, porque yo no he elegido mi carrera, me llegó por Cristina Alcázar, que me vio en un bar, donde yo había ido a ver a un amigo, y se me aceptó y me dijo, nieve, necesito que hagas tal. Y, bueno, se marchaba, tenían como una gira ya montada y todo, porque es que las Bicicletas es una obra que se vende sola, quiero decir, es que le gusta a todo el mundo, lo tiene todo, tiene drama, tiene comedia, y representa un momento muy concreto que todo el mundo, aunque no lo haya vivido, lo puede imaginar. Y entonces es que era muy fácil, era muy fácil decir que sí, porque vas como a todo ganado, y además estaba bien meterme en ese en ese engranaje. Cuando me lo ofrecieron no pude hacerlo, y entonces se lo ofrecieron a Jung Barrera, lo hizo Jung, y cuando Jung se tuvo que marchar me llamaron y les dije, venga, lo hago. Y fue estupendo, con Pachi, Fraser, lo pasamos muy bien, es que es muy fácil hacer esa función. Es que es muy fácil. Sabes que aquí se van a reír, que aquí se va a sobrecoger todo el patio de butacas, que es muy fácil hacerla, va como un reloj. Es una maquinaria chiquitita que funciona sola. ¿Carminha? Carminha es el teatro del barrio. Yo el teatro del barrio, cuando no se llamaba el teatro del barrio, cuando se llamaba Asada Triángulo, lo llevaba Jabo, es que te estoy hablando del Pleistoceno, ¿vale? Pues yo hice allí el primer monólogo de mi vida, que se llamaba La Húngara, de Mario Frati, y fue salir del laboratorio y subirme allí a hacer aquel monólogo. Luego he pasado por ahí, haciendo teatro infantil, y luego hice Famélica Legión, de Juan Mayor, que la estrenamos allí. Y he hecho cosas allí, ya cuando se convirtió en el teatro del barrio. Así que volver con un monólogo estaba guay. Y me llamó Noelia, vamos, me la encontré en el María Guerrero. Y Carminha era importante porque a mi madre le gustaba mucho, Carmen Martín Gaite. Mi madre ya no vive, ¿no? Y cuando se me acercó Noelia y me dijo, ¿tú harías nuestra carmiña? Y yo dije, sí, claro. Porque de repente, de boom, la fuerza de mi madre, ¿no? Dije, claro, no la tengo que hacer. Luego me senté a leer y dije, ¿cómo vas a hacer carmiña? Esta pirada, ¿cómo vas a hacer carmiña? Y dije, pues ahora has dicho que sí, vas a hacer carmiña, ¿no? Y nada, he tenido un grupo de mujeres, otra vez, alrededor, maravillosas. Y me naviera la directora Noelia, la dramaturga, todas las chicas del teatro del barrio. Y ese personajazo, que es Carmen, que es una barbaridad. Estamos llegando al final. Me queda la rueda de reconocimiento y el cuestionario. En la rueda de reconocimiento yo te lanzo algunos nombres propios. Y en una o dos frases les haces el traje. Vale. William Layton. Guau. Maestro. William Layton para mí es la rebeldía. Yo estaba haciendo una escena de Shakespeare en clase y yo iba muy preparada, súper. Me lo había preparado todo muchísimo. Y estaba haciendo estos versos maravillosos de Shakespeare y me dijo, un momento, Nieve. Pero, Nieve, ¿qué haría de verdad? ¿Qué haría Nieve en este momento? Y dije, no sé, sí sabes. Y me puse a pegarle patadas a una pared. Y me dijo, a mí interesa mucho más ahora Nieve. William era un rebelde. Maestro. Carlos Aura. Carlos Aura, para mí fueron las ganas, las ganas de volver a que me dirigiera a él de verdad en algo grande. Es estupendo. Fernando León. Un amor. Es famoso. Un amor. Le debo todo. Le debo todo a Fer. Carlos Iglesias. Pues es un payaso. Carlos Iglesias es un payaso. Un tipo muy divertido que hace que todo el equipo esté todo el rato pasándose los bombas. Y es un tipo amable. Hicimos una película, para mí muy bonita, que se podía haber enfocado de una manera mucho más política. Pero se enfocó de una manera amable. Y estuvo bien también. Irene Wood, ¿qué rascaba? Pues una dama de la escena. Y una saga. Es la historia del teatro. Geraldine Chaplin. Geraldine Chaplin son unos zapatos. Ella me dijo, ¿qué vestido tan bonito llevas? Y yo le dije, ¿llevas unos zapatos ideales? Y me dijo, es para que no me mires las arrugas. La adoro. Es maravillosa. Es un ángel en persona. Se mueve. Es divina. Es maravillosa. Y bueno, es historia del cine también, ¿no? ¿Tu madre? Wow. Es... Mi madre es el mayor referente que tengo. Sí. Yo creo que por... Que por ella... Que por ella estoy hoy aquí sentada contigo. Sí. Nos queda ya solamente el cuestionario. ¿Qué película recomendarías ver a todo el mundo? Si te dijeran, yo que sé, con un grupo de gente, tenéis que ver todos esta película. O sea, ¿qué película forma, ocupa un lugar especial en la patria sentimental? O sea, preguntarle esto a una actriz, a un actor, es muy difícil, pero ¿qué película? Mil, mil. No sé. Había pensado, había pensado decirte que Fahrenheit, ¿no? Pero voy a hacerle, voy a hacer un tributo a estas chicas que están en el equipo, ¿no? Y diré que Antonia Slyne, de una directora holandesa, feminista también, que es la herencia de Antonia, creo que sería algo bueno. O incluso 20th Century Woman, que es una película con Annette Benin, que es una bestialidad. Pero bueno, Antonia Slyne sería una película que yo, para hombres y para mujeres, diría, tienes que verla. ¿Con qué directora, con qué director te hubiera gustado o te gustaría trabajar? Pues con Fernando, otra vez, con Saura, con mucha gente, con Celia Rico, con las directoras jóvenes, por ejemplo, de ahora, que vienen a toda pastilla. Sí, es que joder, con un montón. No sé. ¿Un libro que te haya marcado especialmente? ¿Un libro? Ah, sí. Un libro, ojo, peé un montón, ¿no? Claro. Bueno, cualquiera de Carmen, Martín Gaite o nada de Carmen Lajoret o Olvidado rey gudú, de Ana María Matute, para aprender a amar. Hablabas antes de Chernóbil, del último año, de los dos últimos años, ¿qué serie te ha dejado más tocada? Pues, pues, no me acuerdo ahora muy bien, igual no digo bien el título, cuando el polvo se pose, una de un atentado... Ah, la he visto, una que es danesa, es magnífica, cuando el polvo se pose, es maravillosa, con la ministra, que es tremenda la transformación que hace ella, es la hostia. Y el personaje del chico que lleva el restaurante, ¿no? Es tremendo. Uf, qué personajazo. Te viene como de Groenlandia, que tiene todo el elemento de la presión étnica. Sí, sí, sí. Es muy buena. Eso me gustó mucho. Estoy de acuerdo. Y ya me queda la última pregunta. Esta es una cabronada, pero la hago por lo siguiente. Yo empecé a hacer entrevistas hace siete años. Necesitaba como algo... O sea, no podía hacer política solamente. Necesitaba hacer una cosa como que me... No me extraña nada. Verdad que sí. Como que me permitiera cambiar de chip. Y, claro, son siete años haciendo entrevistas. Y algunos de los entrevistados, unos cuantos, se me han muerto. Entonces, yo en este cuestionario, algunas veces decía, una canción. Pon una canción. Hasta que empecé a decir qué canción te gustaría que sonara en tu funeral. Que es una cosa bastante tétrica y bastante jodida, pero queda un testimonio bien hermoso. Todo el que pase por aquí deje escrito un testamento de mi funeral. Me gustaría que sonara esta canción. Porque como se me han muerto tantos, o sea, como que ya la cosa empieza a tener su aquel. Así que, ¿qué canción te gustaría que sonara en tu sepelio? Mira, a mí se me han muerto unos cuantos también. Y no solo por mis dos hermanos. Mi relación con la muerte ya no es como era antes. No es como era antes. Porque han pasado los años y he ido perdiendo a mucha gente. Y además es que llevo unos años que no paro de perder gente. Entonces entiendo que se te hayan ido unos cuantos y de repente digas esto. Uno necesita el rito. Uno necesita algo para la despedida. Yo tengo todo lo mío muy montado. Entonces, bueno, una canción, además en un acantilado. A mí me gustaría mucho que sonara el sitio de mi recreo de Antonio Vega. ¡Qué bonita! Pero puede sonar las variaciones golpes también, quiero decir, ¿no? O Sunday, Bloody Sunday de Eurus. Pero el sitio de mi recreo de Antonio sería perfecto. Pues ya solamente me queda entregarte, gracias, esta taza que es un regalo, pedirte que la cojas con la mano izquierda. Y mirando a esa cámara, brindes por lo que quieras. Allí, está. Vale, muy raro. Con la mano izquierda no tengo nada en contra. No va a ser que con mi pasado de Barro Salamanca ahora, pero es raro, ¿no? Con esta, así, y les miro, ¿no? ¿Ya? Pues brindo por Aitana, por Leo y por Manuel y porque su madre, Irene Montero, y su padre, Pablo Iglesias, los vean crecer con salud y prosperidad y felicidad. Y vean lo fantástico que es ese viaje. Benditos seáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.